Bolivia es un país considerado un centro importante a nivel mundial de la diversidad genética de maíz. Investigadores latinoamericanos reportaron 77 variedades distribuidas en todo el territorio nacional, en comparación a las 69 que existen en México, donde este cultivo tiene un centro de origen. Un alimento ancestral, un alimento que nos une a la llegada de los españoles. Han podido comprobar que desde Canadá hasta el sur ha habido maíz, tenemos diferentes variedades, y bueno, Bolivia no está al margen, Bolivia tiene 77 variedades de maíz, inclusive de los cuales de algunos sí es centro de origen. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, conjuntamente el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano, MIGA, lanza la Feria Taller de la Diversidad Biocultural, Maíz y Vivir Bien, que se realizará el mes de abril con el propósito de revalorizar este cultivo tan importante en la dinámica biocultural y nacional. Esto en conmemoración al Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril. Come maíz es fuerte, por eso los que son de valles son gente más fuerte, bueno, es... Tiene muchos nutrientes, es un grano muy, muy... Con mucha facilidad, yo como gastrónoma le puedo decir que se puede emplear en diferentes productos. La Feria incluye también una agenda cultural con actividades musicales, talleres, recopilación de tradiciones, narración de cuentos, relacionados con la riqueza del maíz, exposición gastronómica, entre otros, además de artesanía. La Feria se va a realizar en la exestación, en el Teleférico Rojo, y van a estar presentes productores de maíz, productores de la agrobiodescripción del maíz. Vamos a tener productos en granos, como choclos, en fresco, vamos a tener productos elaborados a base de maíz, digamos como tojorís, apis. Importante mencionar que de las distintas variedades que existen en el territorio nacional, más del 15% solo tendrían origen en Bolivia.